Estamos también apostando muy fuerte por Aruba porque sabemos la importancia que tiene el producto de cruceros para esta isla y que, como le comentaba Ronela, Pulmantur va a hacer un esfuerzo en baja temporada, o en media, como decía el ministro, en media temporada, ofreciendo a los niños gratis hasta los 16 años. Esto no lo ofrece ninguna compañía naviera, estamos dando el todo incluido y estamos ofreciendo los niños gratis hasta los 16 años. Con la ayuda de nuestra red de ventas, tanto en Europa como en América Latina, estamos convencidos de que la operación será un éxito. Y lo que nosotros deseamos es, efectivamente, no hacer esta operación un año o dos, sino continuar por mucho más tiempo.